hola hola saludos saluditos como este mes es un mes de cumpleaños ya se dieron cuenta verdad que sí de puros cumpleaños un día como hoy también nació nuestra angelito angelita hernández vean su nombre lo dice toda una angelita angelita hernández por acá está su cartelito que con mucho cariño con mucho amor estas lindas personas elaboraron verdad niñas y claro que sí con mucho cariño todo el día trabajando pero me siento contenta porque he podido colaborar y ya que no la conocemos que nos mande fotos porque necesitamos conocer vaya de acuerdo ella vino aquí a los indios una vez con su esposo si vino no no la vio todavía no estaban ustedes integradas al grupo usted tampoco no la conoció verdad no ella era chispita de luz entonces angelita hernández vino con su hijita y con su esposo y con su cuñada bueno pero la próxima que venga ustedes si la conocieron verdad verdad que sí si la conocieron tuvimos el agrado de conocerle a don paco también y a su princesa también bueno acá vean este lindo trabajo que han hecho está preciosísimo no se puede pedir más no se le puede poner 20 de de nota porque lo máximo es 10 acá en el país bueno en eeuu es 100 pero tiene o sea si fuera de calificar tiene 200 el trabajo verdad que sí verdad que sí está lindísimo verdad así es que gracias a todas las personas que colaboraron y por acá está mateito corriendo muchas gracias a estas lindas personas que han colaborado para hacer esta obra de arte muy bonita y gracias angelita hernández por ser una persona también dedicada a las personas que la necesitan por su amor el prójimo se le agradece mucho todo lo que hace todo lo que ha hecho por habernos visitado la vez anterior cuando vuelva a venir por acá la esperamos verdad quienes quieren conocerla todos 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 los que no la conocen quieren conocerla verdad que sí así es que que se venga para acá para los indios nuevamente que ya conoce así es que y alicia que está por acá bien lejitos alicia que le quiere decir angelita hernández en su cumpleaños pues que cumpla muchos años de vida y pues que dios la bendiga y la guarde y pues participe de la decoración gracias alicia esperarla con un detallito de acuerdo aplausos para alicia bonitas palabras niña mar y que le quiere decir angelita hernández en su cumpleaños vaya hermana mar y estábamos todos celebrando verdad unidos para gustarnos en su día y desde el inicio de este día y ha sido hermoso con su familia y con los seres que la quieren muchas bendiciones claro que sí ni decir que había dicho sus palabras pero si le quiere agregar algo más pues bueno mire pues aquí verdad sintiéndolos orgullosos verdad de saber que ya no es que este día y que tengamos feliz cumpleaños y que dios me la bendiga y me la cuide y aquí le esperamos cuando quiera venir claro que sí otro aplauso señorita chaquelin que le quiere decir a nuestro angelito que está cumpliendo añitos ahora que dios la bendiga y le multiplique muchos años más y esperamos algún día conocerla y va a ser para todos un gusto que va a conocerla de acuerdo claro que sí por acá la esperamos niña margarita usted no la conoció no verdad bueno si le quiere decir algo pues deseándole un feliz cumpleaños que dios la colme de bendiciones que se la pase bien que se la pase bonito bendiciones que dios le dé muchos años más de vida y esperamos celebrar otro cumpleaños primero dios que sí primero dios que sí y fatimita para terminar que mucha felicidad y que cumpla muchísimos años más y que cumpla años que dios la bendiga que dios la bendiga si es que ahorita vamos a cantar las mañanitas para comenzar esta serenata para ella quien la comienza aquí está vaya ahora si la agarramos por acá son las mañanitas que cantaba el rey de abril ahora que muchas agonitas se las cantamos así despierta mi bien despierta mira que ya amaneció la luna ya se metió que linda está la mañana en que vengo a saludarte venimos todos con gusto y placer a felicitarte el día en que tú naciste nacieron todas las flores y en la pila del bautismo cantaron los ruiz señores ya viene amaneciendo ya la luz del día nos dio levantate de mañana mira que ya amaneció feliz cumpleaños deseamos para ti feliz cumpleaños deseamos para ti que el dios omnipotente te pueda bendecir feliz cumpleaños que dios en su bondad te de muy larga vida salud y felicidad a dios le damos gracias que con amor y paz al fin de otro año hermoso te permitió llegar feliz cumpleaños que dios en su bondad te de muy larga vida salud y felicidad cumpleaños feliz cumpleaños 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 angelita cumpleaños feliz ajá un aplauso otro aplauso bueno queremos desearle a mi hermanita angelita hernández es la dicha más grande que pueda haber en este día que la pase bien junto a mi sobrinita samantha muchas bendiciones que disfruten con don paco por allí yo sé que la va a llevar a cenar que la va a pasar bonito que la van a pasar súper bien que van a disfrutar al máximo y de eso se trata verdad señorita disfrutar con los seres queridos para este día porque si dios lo ha permitido porque quiere que sigamos comiendo y llamando a nuestros seres queridos claro que sí así que coma mucha carne lo que más le gusta a ella verdad que se la pase lo mejor que coma lo que más le gusta que haga lo que más le gusta que hoy descanse que la consientan bastante si deseamos lo mejor de lo mejor para nuestra cumpleañera angelita por acá la esperamos en los indios nuevamente será bienvenida cuando ella quiera venir verdad que sí la estaremos esperando con los brazos y el corazón abierto claro que sí así es que muchas bendiciones en su día que la pase súper bien y para terminar este vídeo un aplauso por favor para ella claro que sí saludo bendiciones para todos hasta pronto bye